Patroncita linda, necesito hablar con usted. Usted va a conseguir que yo pierda mi paciencia. ¿Qué quiere? Pienso que yo podría ayudarles con el problema que tienen con la señora de la casa del molino. Yo podría atestiguar en su contra y contarle lo que pasó. Que usted y yo estuvimos en esa casa y me golpearon con una escopeta y nos amenazó. Pero ¿cómo ve que nosotros no necesitamos su testimonio? Y además cuando eso sea yo me encargaría de avisarle. Ahora por favor salga de mi oficina, ¿sí? ¿Por qué se empeña tanto en rechazar mi patroncita linda? Yo siempre me preocupo por usted. ¿O acaso no ha acabado de convencerse de mis buenas intenciones? Usted definitivamente logra exasperarme. ¿No ha entendido? Le dije que no se podía acercar a mí. Que si venía a hablarme, que si me trataba de faltar al respeto iba a ser que lo despidieran porque es que no lo entiende. Adán. Pues iba a despedirme. Hágalo de una vez patroncita linda. No me gusta. Creo que no le gusta. Y usted me gusta a mí. Que yo claramente conozca lo que es un verdadero macho. Salga ahora mismo de este lugar o le juro que no responde. Que si le responda. ¡No! No! ¡No! Quintina, los documentos de la Federación Equina los dejé en algún lado. ¿Los viste en el comedor, por casualidad? No, no, no los he visto. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.